Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y dar una nota biográfica de Giuseppe Ungaretti. Este gran poeta italiano nació en Alejandría, Egipto, el 10 de febrero de 1888 y murió en Milán el 1 de junio de 1970 con 82 años. Este gran poeta italiano del grupo de los herméticos, que ya los hemos nombrado a varios de ellos, Montale, Quasimodo, por ejemplo, podéis revisar los vídeos anteriores. Fue hijo de Antonio Ungaretti, que murió en 1890, y María Lunardini, quienes se habían trasladado a Egipto porque el padre trabajaba en la construcción del Canal de Suez. Estudió durante dos años en la Sorbona de París y colaboró con Giovanni Papini, el gran escritor italiano, y Ardengo Sofici en la revista La Serva. En 1914 volvió a Italia y al estallar la Primera Guerra Mundial, se enroló como voluntario por compartir el destino de sus contemporáneos. Combatió en el Carso, provincia de Trieste, y luego en Francia. En 1916 publicó en italiano la colección de poesías El puerto sepultado, donde refleja sus experiencias en la guerra, en la que se ha encontrado con la humanidad más pobre, el dolor y la tragedia de esa guerra cruenta y terrible que fue la Primera Guerra Mundial, guerra de barro y trincheras, y gases mortíferos también. En 1919 publica una segunda colección titulada Alegría de náufragos, en la que muestra una poesía nueva, alejada de la retórica y el barroquismo del gran poeta anterior, Gabriele Danuncio. Alegría de náufragos. ¿Cuál es la alegría de los náufragos? Seguir vivo, ¿verdad? Durante su estancia en París, Ungaretti frecuentó la compañía del filósofo Henri Bergson. Lee a Leopardi, Baudelaire, Nietzsche. Su obra se conocerá progresivamente en Francia por las traducciones de un amigo, el poeta Philippe Jacotet. Después de la guerra ya colaboró asiduamente en revistas y trabajó luego en un ministerio como profesor de idiomas. En 1933 publicó Sentimento del Tiempo. Solamente obtuvo un puesto fijo cuando, a causa de su fama como poeta, fue nombrado en 1942 profesor en la Universidad de Roma, puesto en el que se mantuvo hasta 1958. Antes de entonces, entre el 36 y el 42, había sido también profesor de italiano en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, periodo durante el cual sufrió una trágica pérdida la de su hijo de nueve años. Entre 1942 y 1961 publicó La vida de un hombre, la cual se convierte, le convierte junto a Eugenio Montale y Salvatore Quasimodo, que ya los hemos nombrado en Poema Diario, en uno de los fundadores y miembro destacado de la Escuela Hermética Italiana. Continúan los trabajos. Los últimos 25 años de su vida representan un examen crítico del pasado y traslucen una fuerte ansia de renovación poética. para nuestro poeta Giuseppe Ungaretti. Falleció en Milán el 2 de junio de 1970. Sus obras hemos nombrado algunas. El puerto sepultado de 1916, Alegría de náufragos de 1919, Sentimiento del tiempo de 1933, El dolor del 47, La tierra prometida del 39, Il taquino del vecchia, 1960, La vida de un hombre, 1977, donde se recoge toda su poesía en forma póstuma a esta edición. Vamos a leer un poema de Giuseppe Ungaretti, un garetti titulado ¿Dónde la luz? de 1930, traducido por Iledis González Gutiérrez, una profesora de literatura y estudiosa de Cuba, que nació en 1989. Mira, el poema es del libro Sentimiento del Tempo, tal cual, 1933, como lo había pensado, donde la luz de 1930 de Giuseppe Ungaretti dice así, Como la alondra agitada, en el viento feliz, sobre nuevos prados, los brazos te saben ligera, ven, nos olvidaremos de lo de abajo, y del mal, y del cielo, y de mi sangre rápida a la guerra, de los pasos de sombras memoriosas, en los sonrojos de mañanas nuevas, donde no mueve hoja alguna la luz, sueños y penas pasadas a otras riberas, donde se ha detenido la noche, ven, te llevaré a las colinas de oro, la hora constante, libres de edad, en su perdido nimbo, será nuestro manto. Gracias, Giuseppe Ungaretti, por tu resistencia a este siglo terrible que viviste, ya en la juventud, en la primera guerra mundial, y después, soportaste todo, todo el fascismo italiano, refugiado en tu poesía, y en el amor, que siempre te acompañó. Vamos a ver unas fotografías de Giuseppe Ungaretti, aquí lo tenemos alrededor del 50, esta es una fotografía de la primera guerra mundial, en su batallón, en su regimiento, lo vemos a Giuseppe Ungaretti, en Roma, el 16 de febrero de 1963, en su escritorio, con una planta de compañía, y sus gatos, una foto de los últimos tiempos de vejez. Un minuto de poesía, cada día, puede salvarnos el mundo nuestro, de cada día, y puede cambiar el mundo de todos, ¿verdad? Gracias por ver este programa.